¡Hola! 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 Ante todo, saludad a todos vosotros, a todos los que estáis viendo este vídeo. Hoy es 10.13 de julio, 2013, son las 18.56 de la tarde, 18.56 de la tarde, y nada, el gasoil está aquí en la BP de Marbella, 1.40.9, 1.40.9, está carísimo el gasoil. En las 18.57, como bien he dicho, de hoy un día de calor, de pleno verano, aquí pasando por las puertas del Hotel Guadalpín, famoso hotel de las polémicas que hubo hace unos años. Bueno, y por lo dicho, últimas noticias, que sube la luz, sube, hay que pagar más por tener la luz. Pues nada, habrá que seguir pagando impuestos al Estado, al gobierno, aquellos que supuestamente miran por nosotros, pero que, bueno, que ahí está. Y lo de la sentencia también de este tío de Breton, que por lo visto, el tribunal ha dicho que sí, que se lo ha cargado. Se han cargado a los niños, y que, bueno, y que los huesos pertenecían a los niños, y nada, y que es lo que hay. Recurrirá a la sentencia, como es lógico, de que el abogado, pues, no va a parar hasta que no... Ya que, ya que esta persona dice de que, de que no lo ha matado, que no lo ha matado, pero bueno, y que no sabe dónde está. Pues nada, ahí también tenemos el Dinosport XXL, de Dinosaurio, hay un Dinosaurio gigante, en la puerta, aunque la entrada al recinto, es un poquillo del Palacio de Congreso, hasta el 21 de Agosto, creo que está eso. Aquí una gasolinera, de estas que son eléctricas, es decir, que si ha subido la electricidad automáticamente, pues... Tengo que hacer hasta dónde vamos a llegar, vehículos eléctricos, y vamos a pagar más por la electricidad que la gasolina... Y esto es el municipio de Marbella, un municipio de la Costa del Sol, en Andalucía, España... Y que os puedo decir más? Bueno... Super... Super Europa... Como visteis, hay una tienda de artículos de vendeduros y cosas de esas, a la izquierda... Super Europa, se llama... Y aquí, la empresa RedSol, que... El gasol está, pues no sé, 1.40 y tanto... La empresa de RedSol... Y nada... Temperatura aquí en el coche, 30 grados... Dentro del coche... Bueno, dentro del coche, el cuadro de... Que está el coche... 30 grados... Hoy día 13 de Julio 2013... A 19.01 de la tarde... Y... ¿Qué os puedo decir más? Vamos circulando... Por una vía... Donde hay muchos bancos... Muchas cajas de ahorro... Y mucha poca vergüenza... Y mucha poca vergüenza... Cajas de ahorro... Cajas de ahorro... Bancos... Y mucha poca vergüenza... Ya que... Por lo visto, están embargando a muchas viviendas... Muchas familias se están viendo en la calle... Aquellas personas que te ofrecieron... Ayudas... Ahora te las están quitando... Es lo que tenemos aquí en España... Muy poca vergüenza... Tenemos muchos derechos... Tenemos derecho a una vivienda digna... Tenemos derecho... A un puesto de trabajo digno... Tenemos derecho a muchas cosas que al final... Todos nuestros derechos... Se ven... Pisoteados por... Personas... Sin escrúpulos... Entidades bancarias sin escrúpulos... Y es lo que tenemos... Aquí en España... Derechos... Para los que tienen dinero... Para las personas... Que en muchas ocasiones... Y familias... En la calle... Y sin protección de ningún tipo... Donde la misma policía... Aquellas personas que defienden... Y nos ayudan... En temas muy delicados... Y nos protegen... Son los que echan a las personas a la calle... Son las personas que echan a la calle... Pero bueno... Incluso hubo... Bomberos... De varios municipios... Que se negaron... Negaron... A participar en esas... En esas actuaciones... En esas... En esas actuaciones... Y es algo normal... Es algo normal... Porque mañana... Te está pasando a ti... O a cualquier familia... Y ellos están para... Salvar... Y rescatar personas... No para... No para... Veo un muñequito más... Del monopolio... Pero bueno... Hay... También... Quiero recordarle... Quiero recordarle a la... A todas aquellas personas... Que han... Ayudado... Y han puesto... En su vida... En grave riesgo... A... A... Esos dos policías... Que fallecieron... Cuando intentaba... a rescatar a una persona que se había caído al mar, no sé en qué pueblo o ciudad. Esas personas que dieron su vida por esas personas. Un poco la hay. También hay una sentencia hacia un guardia civil que me han sancionado por negarse a exponer su vida en grave riesgo, creo que era en Madrid, por ahí. He visto el vídeo y la verdad es que el capitán de la guardia civil ya jubilado no tenía razón. No tenía razón. He visto el vídeo, he visto la noticia y me parece algo desorbitado. Una circulación fluida y que le estaba diciendo que se pusiera en medio de la carretera. Algo que prácticamente era exponer su vida en grave riesgo y era en donde estaba y la estaba poniendo en riesgo ya que hubo en varias ocasiones momentos de peligro. Pero bueno, ahí está el tema. Esa persona prácticamente hay que apoyarlo en todo lo posible. Y así, y así. Son las 19.06 de hoy día 13 de julio 2013. Y como bien he dicho, llega al Orozo, ahora marca 28 grados en el coche. Y que, bueno, este guardia civil, pues nada, que luche por sus derechos. Y que si un superior te dice tírate de un pozo, no te tires. No te tires. Y más cuando tienes compañero. Porque tus propios compañeros te apoyan. Los que estaban ahí, no es el que estaba en una oficina o en un despacho. O bien su coche lujoso, el capitán de la guardia civil. No. Y no, esos compañeros que estaban al lado tuya, exponiendo su vida y que se estaban apoyando Que creo que son 6 o 7 agentes de la autoridad, 6 o 7 guardias civiles que estaban en esa movida A ellos son los que hay que apoyar Porque del dicho al hecho va mucho estreso Y si a ti te dicen que hagas algo, que tu vida está en riego y tú lo sabes, y lo sabes los demás El hacerlo y que se cometa un accidente O puedes provocar un accidente múltiplo Esto, esto no puede ser Esto sí que no puede ser Bueno, vamos por el Puni Beach El Puni Playa Ya que aquí en la Costa de Sol la gran mayoría de los negocios están en inglés Estando en España los negocios están en inglés Muy bonito No niego de que se ponga en inglés O en francés, o en italiano, o en lo que sea Pero que también respeten el nombre español Que respeten las palabras españolas Que lo pongan en español y después que lo pongan en el idioma que le den la gana Que deberían respetar en el lugar en el cual está Que creo que es lo mínimo que se puede pedir Y no, hoy en día los negocios lo ponen en inglés Aquí en España España es español No inglés, no inglés, ni francés, ni italiano, ni alemán Es español Y los negocios tienen que estar en español Después que le quieres poner el idioma que tú le quieras poner No sé, no, pero sobre todo respeto un poquito del lugar en el cual está Al fondo vemos el hospital Costa de Sol De Marbella Este hospital está bastante bien Lo alto de Marbella Abre el de Boé hacia la izquierda Bueno También pues Bahía de Marbella Son muchas urbanizaciones que hay dentro de una misma zona Para Fueirola 24 kilómetros Y Málaga 52 kilómetros Como he visto aquí había un accidente de tráfico Hay unos 5 conos Y el topecazo que dice es impresionante El topecazo que dice es impresionante Nosotros continuamos Esto es Los Monteros El hotel Los Monteros De 5 estrellas Gran Lugo GL Gran Lugo Hacia Fueirola 23 Málaga 51 Y seguimos Hoy día 13 de julio 2013 A las 19 y 11 El Rosario Más comunidades Bla, 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 bla Por aquí se toca la urbanización Alicate Y para Rosario Hay que correr a 40 kilómetros por hora La mierda que vamos es de 80 kilómetros por hora No como va el camión ese que va por ahí Que va a más de 100 Pero bueno Nosotros continuamos Y el coche va detrás Nosotros continuamos Y En la A7 A mil metros O un kilómetro Está una folinera ¿Y qué os puedo decir más? Pues que nada Desde Marbella Hacia Misa Corpa La zona de Calaombra ¿Qué os puedo contar más? La vida va a girar de 180 grados Y Últimamente Últimamente la cosa está fatal El gasol aquí El restol Está a 1.41 Con 5 1.41 Con 5 Hoy es sábado Sábado A 1.45 El líder Abre los domingos Y el mercador No creo que no Mercador No abre los domingos 19.13 Y nada A disfrutar del paisaje Y de La costumbre de aquí Hay una farmacia Que abre los 12 horas La comunidad de municipios A Cozón Esta es la empresa de agua De aquí de De Marbella Un edificio grande Y que está Esta es la zona de Erbidia La venta a Platero También Vende churros La zona de Erbidia Cogiendo hacia el lado derecho Nos encontramos En el hotel Don Carlos Y el Nicky Beach Hotel Don Carlos Y el Nicky Beach Mira la humarea Que ha dejado el coche negro este La humarea Que ha dejado el coche negro Aquel coche negro Ha dejado una humarea detrás Impresionante En la salida de De aquí Y de ahora También encontramos Dos apajeras Prendón a la izquierda y a la derecha Donde el café está a unos 41.5 Unos 41.5 El café Han pegado una subida Pero a lo bestia Una subida A lo bestia Hay que ser Hay que ser sinvergüenza Para llegar a ser rico En la nacional de 140 193 creo que Hay que ser sinvergüenza Para llegar a ser rico No vea No vea los enchafadores Que son Que son los enchafadores Es que El problema Es de la gasolinera El problema Es de los impuestos Que pagamos Para el gasol Y la gasolina Y todas esas cosas Pagamos Más que la Unión Europea Somos Somos la desgracia De la Unión Europea Somos los que pagamos más Pau Cuidado a las 16 Málaga a las 44 Pero bueno Esto es lo que tenemos Aquí en España Esto es lo que tenemos Aquí en España Anda Tenemos Esto de Distópolis Esto es Tenemos ahí Dos motos Ya Estas motos No van a 80 y 9 metros por hora Pero ni de coña Estas motos No van a 80 y 9 metros por hora Pero bueno Estamos bien Está muy bien Y salimos del municipio de Marbella Y entramos en estos momentos En el municipio de Mijas En los términos de Mijas La zona de Cada Onda Cada Onda Royal Los 13 El sitio comienzo a los 13 Hay farmacia Hay Superfol Hay Líder Hay Chinito también Tenemos McDonald's Al lado derecho Bajando con la puesta de Pineca Tenemos McDonald's Tenemos McDonald's Edificio Algaida Un gimnasio al lado izquierdo Un gimnasio y nada Pero lo dicho Dicho está Como no Tengo un secarazo Este país Esto es insoportable Aguantad Tanta carroña Que está comiendo El bote Porque son muchos carroñeros Porque son muchos carroñeros Que están comiendo el bote Y haciendo y deshaciendo Y haciendo lo que le dan la gana En este país Después no nos hablaremos No lloremos Después ¿Para qué vamos a llorar? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a llorar? Teniendo lo que tenemos Vergüenza Vergüenza Es lo que Se le debería caer A más de uno Vergüenza ¿Y esta? ¿Qué le pasa a esta? En medio de la carretera Después de eso Se la atropella ¿Qué pasa? ¿No tenía cerado ni nada? ¿No tenía cerado, no? A ver si puedo pasar Porque si no Aquí más de uno La grúa Municipal Aquí los coches Lo aparcan Como le dan la gana Como estamos viendo Obstruyen Los ocho metros De aquí Y esto es lo que tenemos Aquí en España Esto es lo que tenemos Aquí en España Muy poca vergüenza Muy poca vergüenza Muy poca vergüenza Y bueno Espero que os haya gustado Este vídeo De De cosas así Y nada Suscribirse a mi canal Si os ha gustado Si creéis que este país Va a pedir un petarrazo Como esto sigue así Suscribirse Porque yo Sigo Voy a seguir Haciendo vídeos Y subirlo a internet Todo lo que pueda Ya que Más vale una imagen Que mil palabras Venga Hasta luego Vamos a entrar Viva Un minuto